Ahora comenzamos con la chocolatada peruana. Esto es siempre a mi estilo amigos. Siempre les recuerdo eso por las críticas que a veces llegan. Vamos a hacer más o menos para 5 tazas de chocolate. Tenemos 200 gramos de chocolate, puede ser dulce o amargo. Tenemos 2 rajas de canela, 2 de anís estrellado, 3 clavos de olor, 180 mililitros de agua y azúcar cantidad necesaria. 1 litro de leche fresca. En caso que están usando leche evaporada tiene que ser una por una, o sea una lata de leche por una lata de agua. Si son 2 latas, 2 latas de agua. 1 cucharadita de esencia de vainilla y esto es opcional o como un tips, 1 cucharadita de café en polvo o 3 cucharadas de café filtrado o esencia, más 1 cucharadita de mantequilla. Empezamos echando los 180 mililitros de agua en mi lecherita. Ustedes cualquier recipiente. Esto es bien peruana y bien antigua. Agregamos la canela, el anís y el clavo de olor. Lo vamos a tapar y dejar hervir unos 5 minutos hasta que suelte su aroma. Terminó amigos y miren ya le quité todo lo que hemos puesto y ahí está el agua con un colorcito y un aroma especial. Aquí vamos a agregar ahora los chocolates enteros como están viendo. Voy a dejar que se remoje un poco para empezar a batirlo. Mientras se remoja y ayudamos un poquito a que se disolva, los invito a que se suscriban al canal Delicias Cusqueñas Perú. Hagan clic en pantallas finales, en los enlaces y abajo en los 5 videos sugeridos donde están las redes. Ahora comenzamos a batir como me están viendo hacer. Les recomiendo que no rayen el chocolate. Es importante colocarlo así como me vieron en forma entera para lograr esta contextura que va a salir como una crema. Terminamos. Miren como nos quedó cremoso y totalmente disuelto de forma pareja. Para lograr esto es importante seguir los pasos. Poca agua y colocar el chocolate entero. Miren que cremoso que está. Hermoso. Yo no me quedo con nada. Este chocolate no va a flotar como arenilla en la leche. Listo. Ahora agregamos la leche fresca. Yo estoy usando la leche que no necesita hervir. Si están usando de vaca ustedes tienen que dejarlo hervir. Si es la leche evaporada tienen que haber usado el agua hervida para combinar y continuar con este paso. Miren que cremoso. Una sola pieza no se separa el chocolate de la leche. Háganlo y no se van a arrepentir. Ahora agregamos el azúcar al gusto y luego los tips. El primero en un café en polvo una cucharita o puede ser en esencia. Movemos y dejamos que se disuelva. Ahora el segundo tip opcional puede ser la cucharita de mantequilla. Terminamos amigos. Sorprendan a su familia con este rico chocolate. Una vez que lo prueben no lo van a dejar más. Ahora vamos a presentarlo con un rico panetón. Llegamos al final amigos y aquí tenemos las dos recetas juntas. Espero que les guste, lo preparen, lo compartan y lo disfruten. Felices fiestas amigos. Hasta pronto.